A continuación, vive la tarde, canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Lo que siempre he soñado, volverá a ver aquel amor que está ausente. Aún todavía permanece en mis recuerdos. Y entonces me dirá que el tiempo es la razón, la razón de mi vida. Es más bien regresar con ella. ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Y entonces le diré lo que es el amor. ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Entonces le diré lo que es el amor. Yoni Castillo, Rodi Sontanas y Eya Rodríguez. ¿Cómo les parece? Bella misa y noé. Cuando la miro cada vez se conebraba. Cuando la vuelvo a ver. ¿Será más tarde o será mañana? Y en Corozal, Ana Medina, la mamá de Xabel Berber. ¡Oh, cariño! Y en Corozal, Ana Medina, la mamá de Xabel Berber. Yo creo que en Corozal, te pido mucho tiempo. El tiempo la razón, la razón de mi vida Es más bien regresar con ella ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Entonces le diré lo que es el amor ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Entonces le diré lo que es el amor Yo no sé si me querrá Tengo rato que no vuelvo por allá Aún sigo amando a mi belleza y lo es Entonces me dirá el tiempo la razón, la razón de mi vida Es más bien regresar con ella ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Entonces le diré lo que es el amor ¿Qué sucederá si la encuentro de nuevo? Entonces le diré lo que es el amor Bella misa y lo es Cuando la miro cada vez se pone brava Cuando la vuelvo a ver ¿Será más tarde o será mañana? Bella misa y lo es Cuando la miro cada vez se pone brava Cuando la vuelvo a ver ¿Será más tarde o será mañana? No aviso montaña Y adoro con Tony Mis amigos en Venezuela Amigos aliviente ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes Aquí estamos en Pimbe en la tarde Y como todos los martes Venimos con todo ese poder de la música de acordeón De la música sabanera De esa música que nos identifica Mariali ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien José Muñoz Y mucho mejor ahora que tenemos unos súper invitados Unos invitados que sé que a todos nuestros televidentes Les van a gustar y lo van a disfrutar mucho en casa Claro que sí Bueno Queremos darles las buenas tardes A todos y cada uno de ustedes Las personas que siempre nos acompañan En esta excelente programación Que hacemos todos los martes Con todo nuestro equipo de trabajo Por supuesto Carlito Está Ender Está también Jamil Nuestro compañero Edward Martínez Y bueno Está todo el equipo preparado Listo para presentarle buena música Buena música de acordeón Buena música sabanera Buena música para que ustedes también Tengan la oportunidad de disfrutar De lo mejor de nuestro folclor Y también tenemos grandes invitados Tenemos a José Luis Villero Que es un hijo de Villanueva Viene de la Guajira Y por supuesto un excelente acordeonista Como es Adelmo Adelmo de la Rosa También un extraordinario También un veterano en el acordeón Que nos acompaña en el día de hoy A quien le queremos dar La bienvenida muchachos Gracias Bueno Para mí es un gran placer Estar acá en los estudios Del Canal 12 Y por Vive la Tarde Lógicamente Bueno Queríamos llegar hasta acá Por medio de su invitación Gracias A promocionar La nueva producción musical De José Luis Villero Y Adelmo de la Rosa Donde Escogimos Seleccionamos las canciones A conciencia Para poder llevarle A todos los amantes De la música de acordeón Una buena presentación Con el mismo entusiasmo Bueno Con el mismo entusiasmo Porque a raíz de mi accidente Pues Yo duré Seis meses En En cama Allá me llevaron Los estudios Todo lo tuvo que hacer Adelmo En el estudio Hacer La voz La guía La voz guía Para Yo precisamente Yo no conocía Ninguna de las canciones Cuando me llevaron El estudio allá Empezamos a A grabar Y yo dije Bueno entonces ¿Cuál es la primera? No esta Empecé yo a cantar ahí Y prácticamente Y hacerle los arreglos Y toda esa cosa Y sí Y yo creo que no fui yo El que cantó Sino nuestro Padre Celestial Que fue el que me dio La fuerza para poder cantar ¿Qué tal Mariali? Bueno Joseba Algo que me gusta de este dúo Es que él menciona Que él tuvo un accidente Él hace Hace poco tuvo un accidente El cual lo dejó en cama Por mucho tiempo Y él saca Un nuevo CD Un sencillo Diciendo que Con el mismo entusiasmo Entonces A nosotros nos gustaría Que en esta tarde Dejes ese mensaje Mira que nosotros A veces nos caemos Pero tú levantaste Con el mismo entusiasmo Y eso es lo que Has querido transmitir Y eso es lo que vas a transmitir En esta tarde ¿No? Sí exactamente Porque cuando Dios Está en nuestros corazones Ahí hay poder Hay energía Y eso fue lo que Me transmitió él Para poder llevarles Esto a todos los oídos De los amantes De la música de acordeón Adelmo de la Rosa Queremos darle la bienvenida También Permítame ahí Ese micrófono Adelmo Para darle las buenas tardes Y también para recibirlo En este gran programa Sí, muy buenas tardes Hombre A todos ustedes Aquí del Canal 12 Y gracias por esta oportunidad Que nos están dando Para poner a consideración Cierto Un trabajo discográfico Que hemos venido haciendo Con bastante detenimiento Un trabajo Como lo decía José A mí me tocó Hacer las bases Las bases Me tocó cantar Hacer todas las guías O sea que cuando él vino A hacer la voz Llevamos Llevamos los estudios Llegamos los equipos Hasta su casa Hasta su habitación Y allí fue que Tuvimos Tuvimos La oportunidad De que él hiciese La voz A este trabajo discográfico ¿Cuánto lleva Ejecutando el acordeón? Bueno Yo desde los 25 años Que yo no inicié De niño Como ahorita Cierto Yo inicié a los 25 años O sea que ya tengo 8 trabajos discográficos Grabados No es fácil No es fácil Porque ustedes saben Que en este medio Pero hermano Aquí estamos Estamos firmes Cierto Bueno José Continuamos Bueno José José Rey Vallenato en Piqueria Cuéntanos cómo fue eso Cómo ha sido el proceso Porque mira que Eres un ejemplo de vida Y aparte has hecho Muchas cosas en tu vida Entonces cuéntanos Tienes todo el espacio Bueno precisamente Yo nací en Villanueva Entre voces Cantos Entre canciones Entre versos Y acordeones A los 6 años Yo empecé a improvisar Empecé a cantar Le cantaba versos a mi mamá Cada vez que llegaba De la escuelita Empezaba a A cantarle versos a mi mamá Mi mamá se sorreía Porque mi mamá es Prima hermana Era prima hermana Los dos ya están fallecidos De Octavio Daza El que compuso Dime Pajarito De Rodilla Y muchas canciones Entonces mi papá Tocaba acordeón Cantaba incluso Aniceto Molina Sabanero De acá de Cincelejo Le grabó Tres canciones A él Uno Fue título Del trabajo Que se llama Lamento Vallenato Y la canción Se llama Un Lamento Bueno A la edad de 12 años Estando yo Cursando Cuando eso Decíamos Segundo Bachillerato Hoy Se llama Se le dice Séptimo En una parranda Donde Colacho Mendoza Que es primo De mi abuelo Primo hermano De mi abuelo Esteban Daza Hay una parranda Y ahí está Héctor Zuleta Unos días antes Que lo matara En 1982 Entonces Ahí empecé A versear yo Con Héctor Zuleta Y a Héctor le gustó Y me dijo Y he pisado Sí Y entonces me dijo Este me parece Que ya debemos Presentarlo En el Festival Vallenato Ya está bueno Yo dije No Yo dije No, no creo Porque Con esos toros Que hay Alcides Manjarrea Andrés Veleño Toda esa gente Grande que había En la piqueria A mí yo les temía Y fue por ende Que a los 16 años No cumplido Yo gané Mi primer Festival Vallenato Empezó a usted A dar triunfos Y a pisar Los grandes escenarios Siendo un pollo Pero un pollo Con muchas Y fue la inmigración Hasta donde está José Por aquí tengo una canción Que me decía Detrás de cámara Que quiere empezar Usted a promocionar Y es La que tiene Derecho Un paseo La que tiene derecho Es una canción De Leimer Cárdenas Él fue tercer puesto En Piqueria En el Festival Vallenato Y es de acá De Tolubiejo Y bueno Como hemos mantenido Una buena relación Con él Yo escuché esta canción Que la presentaron En Segovia Segovia No Segovia no El municipio El municipio que queda Después de Cinceo Antes de Cinceo En Betulia En Betulia En Betulia Entonces yo estuve ahí Como jurado Y resulta que a mí Me gustó la canción No ganó Pero yo a mí A mí me gustó Y quería grabarla Entonces yo llamé a Leimer 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 Necesito la que tiene derecho Y no Esa canción es suya Bueno José ¿Qué tal si escuchamos La que tiene derecho? Vamos a escuchar Para que todas las personas Que están en casa Se delegan Bueno En Martes Sabanero No tenemos el tono Que está aquí Pero si la La talla No verdad La pueden poner allá O no Y yo la voy cantando Por medio de la O si no Ay mi madre fue Quien me parió Pulso a pulso Me cargó Nuevo mes En su vientre Y después Para bajarme Sintió ese dolor Más horrible Del mundo Ay mi madre fue Quien me parió Pulso a pulso Esta noche Para criarme Me dio la educación Con esfuerzo Y orgullo Pa' que ahora Vengas tú A quererme gritar A quererme pegar ¿Acaso piensas Que yo soy Hijo tuyo? De que venga Pa' acá De que siéntese Ahí Que pa' dónde Es que va Yo te quiero Mi amor Pero Te amo Mi vida Doy la vida Por ti Pero No me pegues Por favor Ella es la que tiene Derecho Bueno Tranquilo Quédese con ese Ella es la que tiene Derecho La que tiene derecho Lo que pasa es que no tenemos el tono No, no, no No se preocupe Bueno Pero si dejamos ver Lo que significa esta canción Y de qué se trata Ese mensaje que lleva La que tiene derecho Bueno Resulta que Hay muchas Esposas posesivas Ay Dios mío Entonces me imagino Que la de Leimer Es igual también A la mía Entonces La que tiene derecho Siempre Ella llega Y Si está descansando Un sábado Un domingo Mira que párate Que vas a atrapiar Entonces Es la que tiene derecho Entonces Él le dice No Mi madre fue la que me crió Y es la única que tiene derecho A pegarme A gritarme Si quieres Pero tú No O sea eres muy linda Para mí Muy especial Eres mi esposa y todo Pero tú no tienes derecho A hacerme todo eso Lo que pasa es que Hay muchas mujeres posesivas Hay muchas mujeres que creen Que porque son esposas O son novias Ya el novio tiene derecho A hacer todo lo que ella diga Entonces se olvidan Que él nació de una madre Y de que son novio Pareja Pero no es No es de su propiedad Entonces Lo dice una mujer Claro Lo dice una mujer Nadie es dueño de nadie Nadie Precisamente con César Ochoa Tuvimos un éxito Nacional Que se titula Mi madre y a yo En el 2002 Y también O sea Dios me está poniendo Las canciones así En el camino Para dejar ese buen mensaje Si las que él quiere Que yo grabe Bueno José José Que canción Ahora si tenemos tono En el acordeón Para cantarle A los que están ahí en casa Una canción que ya ustedes Traigan preparada En el tono Se llama La Brasilera De Rafael Escalón Bueno La Brasilera A los que venimos ¡Hombre! ¡Hombre! Yo la conocí una mañana Cojo mi camino Y me voy Y si no me quieres mirar Cojo mi camino Y me voy ¡Hombre! 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 A mí me dolió Que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dicen cuando quiere de vera Pero el que se queda Se queda Y triste se quedó Rafael Pero el que se queda Se queda Y triste se quedó Rafael Oiga Este es un clásico En su voz En su estilo Y que definitivamente Bueno Hay que resaltar Y valorar Todo lo que estamos haciendo Nada menos y nada más Que con la Brasilera Un merengue Del maestro Rafael Escalón Bueno Si está Rafael Escalón Precisamente Fue mi padrino De bautizo Nada menos y nada más Y las parrandas Allá en Villanueva siempre De mi papá Eran con Rafael Escalón Con el viejo Emiliano Zuleta Entonces Una vez En el apartamento En la 19 En Bogotá 19 con Cuarta Yo siempre dormía Y cuando iba a Bogotá Y le dije Padrino Yo quiero una canción inédita Y él Y él Con César Ochoa Le grabamos Paloma San Basilio Después A los meses La grabó En el desafío Iván Villazón Pero no tuvo La trascendencia Que tuvo la de nosotros El mismo Rey Ali Que era el presentador De él Decía que le gustaba Era la mía Porque estaba más Esa era la que estaba Bien organizada Entonces Después yo le decía Padrino Antes de morir Soy el padrino Tengo que volverle a grabar Y me iba a dar Una inédita Nuevamente Pero bueno No volví a grabar Porque yo estuve Enfermo de la garganta Duré muchos tiempos Sin hablar Y ahora Ya en esta ocasión Fue que decidimos Reencauchar La brasilera Bueno me dice Marial Bueno a mi hay una canción Que me gusta mucho Esa que estoy así Que quiero que la canten Y es la incondicional Porque esa canción Deja como Deja incóndito Deja como que La incondicional Puede ser esa amistad Que es incondicional Esa pareja Que es incondicional Esa madre Que es incondicional O esa amistad Entonces a mi me gustaría No tenemos el tono No tenemos la incondicional Bueno entonces Sorpréndanos ¿Cuál? No van a cantar Esta tarde Porque yo quiero que canten Mariali Mariali Antes de irnos Con otra canción Quiero saludar A la gente que está conectada A través del Facebook Live La gente que está Desde Cartagena Un abrazo allá Para el gran Luigi Luigi de la Salsa La gente está ahí Con nosotros La gente que está Hombre desde Cartagena Un abrazo grande Para todos mis señores Muy buen artista Si señor Canta muy bien Canta muy bien Y yo he querido He querido precisamente Con él Compartir tarimas Compartir tarimas Una vez le dije Déjame que a mi Inmediatamente me levante Hay un empresario Que está pendiente Inmediatamente Porque precisamente Quieren llevarnos A Caucasia Oye que bien Caucasia Antioquia Si es con Con Darío Gómez Creo que Hombre Eso va a estar buenísimo Es posible Es posible que para julio Estemos en Caucasia Antioquia Y voy a recomendarlo A ver si Si el hombre hace parte De la nómina Si el hombre hace parte Bueno José A lo que vinimos ¿Qué nos vas a recomendar? Vamos a regalar unos versos Listo pues Unos versos Para la gente Que está en casa En él no se estoy presente En él no se estoy presente Pa' cantar En forma agradable Para los televidentes Aquí por vive la tarde Para los televidentes Aquí por vive la tarde Aquí por vive la tarde Aquí por vive la tarde Las gracias le doy a Dios También ama a Galí Carlos Muñoz Ay gracias por invitarme Magali Carlos Muñoz Ay gracias por invitarme José Muñoz Es un gran hombre Lo digo de corazón Ay casi se me olvida el nombre Producto de la emoción Hola Aquí por vive la tarde Cantan José Luis Villero Este verso Pa' Magali Igualita Mariali 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 Ya que Mariali está aquí presente Ahora sí Vamos a ver Aquí por vive la tarde Villarito se lo brinda Conocí una mujer linda Y ella se llama Mariali Oiga Esto del verso Me encanta Yo he tenido la oportunidad De estar en varias En varias tarimas En varias presentaciones Con grandes del verso Con grandes de la piqueria Y es de valorar Todo el conocimiento Y la forma de improvisar En el momento Cuando de esto se trata Y cuando lo hacen Con grandes verseadores Bueno sí Cuando ya Hay un enfrentamiento En tarima Con Con Un contrincante Pues Ya las cosas A otro precio Y aquí uno Le saca el gusto El momento Pero allá Se les da una frase A veces cuando estamos Así que se les da una frase Y Se le llama Pie forzado Pie pisado Pie forzado Es donde termina El verseador Y comienza el otro Este es pie forzado Es excelente Yo Me destaco mucho En ese pie forzado La gente Incluso Lo aplaude Incluso La misma La difunta Consuelo Araujo Decía La difunta Consuelo Decía Que el rey De los pies forzados Era José Luis ¿Qué verseadores Conoce usted acá De La Sabana Que son amigos suyos? Bueno aquí hay un muchacho Muy bueno Pedro Martelo Pedro Luis Martelo Pedro Luis Martelo Amigo mío Incondicional En Chello García También Socio de Saico También Está Macía También También Macía 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 Buenos verseadores La verdad es que De Lorica hay unos muy buenos Bueno allá en Lorica Está Hernán González Que hizo pareja conmigo En el Festival Vallenato En el 2015 Creo Está El Pollito González También muy bueno Excelente verseador Está En San Carlos Está Rubén Ariza Rey Vallenato Muy bueno Tremendo Por allá por Caucasia Está Otro muchacho Alejandro González Bueno Hay unos pelados buenos por ahí En San Marco Hay uno muy bueno Excelente verseador Que se llama Armando Prasca Bueno José ¿Qué tal si nos vamos A pausa y rezamos Con ustedes nuevamente Para seguir hablando De este trabajo Nos vamos Ay ante esta mujer bonita Hoy les canta un ser humano Nos vamos Para una pausita Pero después regresamos Ya regresamos Vive la tarde Canal 12 El canal de Sucre Sentir que vuela sobre las montañas Y a la vez disfrutas del mar azul O de un atardecer increíble Es posible con un claro TV satelital Que tiene canales HD Para que disfrutes más entretenimiento Llévalo en combo con internet inalámbrico Llama al numeral 400 Eléctricos la 18 Nos trasladamos a nuestra nueva dirección Carrera 17 Número 2447 En la calle Nariño Diagonal a la antigua Uri Todo en materiales eléctricos Herramientas Transformadores Iluminación LED Electrobombas Extractores de aire Y mucho más Teléfono 280 7424 Recuerda nuestra nueva sede Eléctricos la 18 En la calle Nariño Diagonal a la antigua Uri Te esperamos Disfrute y comparte tus mejores momentos En uno de los casinos más hermosos Y modernos de la región A la altura de los mejores del mundo Río Casino Nos encanta servirles Máquinas pagamonedas Mesas tradicionales de blackjack Rubleta Poker Y muchas más opciones Para sentirse a gusto Déjate tentar Por las delicias De nuestro restaurante Café Bar Gato Pardo Con la mejor cocina Para satisfacer Los paladares más exigentes Río Casino Sin celico Más de cada noche Un momento especial Con millonarios premios Visítanos Autoriza con juegos Donatón de alimentos 2019 Nutrir con amor Con tu ayuda Se beneficiarán Más de 35 mil personas En Cincelejo Ayúdanos a cumplir la meta Este próximo 10 de abril En el centro de acopio Banco de alimentos Donatón de alimentos 2019 Invitan Secretaría de Asuntos Sociales Y Alcaldía de Cincelejo Transformamos Ciudad Tú tranquilo Que EIS con maderas Y Brilla de Surtigás Facilitan todo el proceso Y lleves los mejores productos Para tu construcción y hogar Fuimos los pioneros Con el crédito Brilla Y aseguramos Que recibirás El mejor servicio Aprovecha tu cupo Solo necesitas Los dos últimos recibos Y la copia de tu cédula Llámanos al 316-527-3688 Y te visitamos Hola Yo de nuevo Estuvo en claro Ahora tendremos más entretenimiento Y eso nos caería bien a todos Sí señora Nada como darle más diversión a tu combo Por eso Si tienes un plan postpago Y servicios de internet Televisión y telefonía en tu hogar Recibes más velocidad en tu internet hogar Más datos en tu celular Y más beneficios La clave es tener el plan de celular Y los servicios en casa con claro Esto lo hicimos para ti Y es solo el comienzo Llama ya a numeral 400 Plan Súbete a tu moto De Brilla de Surtigás Es un plan a tu medida Para que estrenes la moto que quieras Cuando quieras Solo debes seguir los siguientes cuatro pasos Y sales con tu moto Busca los puntos identificados Con el plan Súbete a tu moto de Brilla Y encuentra la moto que quieras Verifica con tu vendedor El monto disponible en cupo aprobado Brilla Presenta tu cédula y dos facturas de gas Para solicitar la financiación del valor Que no alcanza a cubrir tu cupo Súbete a tu moto Y arranca Sin cuota de manejo Sin estudios de crédito En cómodas cuotas Sin trámites demorados Más información Llama ya Al asterisco 164 Durante todo el año Te invitamos a comprar Las últimas colecciones En calzado Para toda la familia Calzado para damas Caballeros Y niños Amplio surtido En chanclas Hamacas Sombrillas Bolsos Y mucho más Surtimos a pequeños Y grandes comerciantes De la región El palacio de la chancleta En el centro de la ciudad Es el que más Barato vende Continuamos con Vive la tarde Canal 12 El canal de Sucre El canal de Sucre Dejate de vanidad Con el color Que con tu pelo rubio Y tus ojos verdes Por donde quiera Que me encuentras Me ofendes Si al final Somos lo mismo En el panteón El mismo Dios Que tú tienes Tengo yo El mismo Dios Que me quiere Y a ti te quiere Entonces ¿Por qué me insultas Sin razón? Porque no tengo El color de piel Que tienes Entonces ¿Por qué me insultas Sin razón? Porque no tengo El color de piel Que tienes Ay, deja la vanidad Que el color nada vale Deja la vanidad Que el color nada vale Si hay en la eternidad Todos somos iguales Si hay en la eternidad Todos somos iguales Ay, deja la vanidad Que el color nada vale Que el color nada vale Dios nos hizo lo mismo ¿Cierto? Si es una canción Que compuse yo A raíz de Yo tengo La familia de los villeros Los villeros somos negritos Negritos Yo soy oscuro Claro por mi mamá Por buritos Claro por los dazas Pero los villeros Yo tengo Una tía Que ella No se baña Ella es en Betuna Imagínese Entonces 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 Yo a raíz de un tío Negrito Porque mi papá Era más claro Porque los suaves Son claros Entonces Mi papá Salió más claro Por la mamá Entonces Ecolástico Romero No era que Fuera muy 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 blanco Él también Lo único que tenía Era los ojitos Claro Pero si era oscurito Entonces Trató de negro A mi tío Mi papá Se enojó Y se fueron A los puños Y Ecolástico Romero Es el papá De Israel Romero Saben que ellos son negros Entonces Entonces Y le dijo negro A los otros Entonces Mi papá Sacó una canción Que se llama La vanidad De los No Él le puso Los colores Y el dinero Cuando mi papá Murió Yo llegué La transformé Y le puse Al morir No vales nada Entonces De ahí Compuse Esta canción También Dios nos hizo lo mismo Dios nos hizo lo mismo Bueno José Así es La viña del señor Hay de todo Moreno Blanco O sea Todos somos iguales Pero Pero la sangre Es el mismo color Y los huesos también Lo mismo Y vamos para el mismo lugar Bueno vamos a seguir Hablando de todo el trabajo Aquí le voy a Para que usted nos hable De todo el trabajo Porque realmente tenemos Cuántas canciones Son Son 11 temas 11 temas 11 temas La incondicional Es una canción Muy romántica Pero un romanticismo Sentimental Parrandero Estilo así De Humedez Díaz Sí De Damaso Correa Damaso Correa Es un gran compositor De acá De Cincelejo De La Sabana De La Sabana Que le grabó Omar Gélez Con Miguel Morales Le hicieron un tema Éxito Célebre La Rogada También es un paseo De un sabanero Eliezer Castro De San Pedro Pero que vive aquí Trabaja en Torce Gran compositor Gran compositor Del Amor al Odio También es una canción De un profesor William Jaraba Muy buen William Jaraba Rieta Buen compositor También sabanero La Dueña de Mi Amor Es una canción De Adelmo Adelmo de la Rosa Pues Que compuso La esposa La Dueña de Mi Amor Sí Paseo rápido Paseo rápido Es un paseo rápido Es un paseo rápido La que tiene derecho Ya la que tiene derecho Es una canción De La Imel Cárdena De acá De Tolugo Viejo Una canción Que para el Día de las Madres Está muy bien recomendada No sé si Yo creo que Estábamos pendientes También de Encontrarnos con Hugo Yepes Que él es el que siempre También hace parte De todo este proceso Sí Entonces creo que No sé si será esta Que le haremos Un dramatizado Y La Brasilera Que ya todos La conocen Del maestro Rafael Escolón Escolón Un clásico Después Vivencias Provincianas De Mario Aldana Goez Que fue alcalde De El Roble También Y que es un excelente Compositor Y ya estuvimos En conversación Y dice Esta no es la primera Ni la última canción Que me vas a grabar El Otoño de mi vida Es una canción Hermosísima Para aquellos Que ya Bueno ya yo Me falta un añito Para cumplir los 50 Yo creo que también Esta canción Esta canción Esta canción Creo que me Me queda Porque dice que Ay con mucha tristeza Miro Declinar Mi juventud Y al mismo tiempo Me admiro La firmeza De mi vida Con 50 años Cumplido Estoy Ni un macurutú Como un semental Seguro Complaciendo A la que pida Pero mi negra Querida En mí Todo lo extraño Y de reclamo En reclamo Se la pasa Confundida Angustiada Y resentida Llenando su vida De años Y yo mientras Canta el gallo Lleno mis años De vida Y como yo vivo Es pa' gozar Al diablo Con lo que otro diga Y mientras Dios Me preste vida Yo no dejo De mujeriar Entonces Es una canción Para todos esos Que nos sentimos Pollitos Bueno Aunque el viejo Es el cuerpo Pero el espíritu No se envejece El otoño De mi vida Nunca me quiso Una canción De Clemente Barrio Hermano de Rufino Barrio Muy buen acordeonero Y un excelente compositor Donde te encuentras De Tulio Barbosa También un gran compositor Sabanero Que le grabó Calisto Ochoa Muchos éxitos En su época Y todavía el señor Se rebusca Porque Esta canción Está muy bien lograda Tremenda letra Muy buena Muy bien Bien compuesta Esta canción Y Dios nos hizo lo mismo Que es una canción Que defiende Nuestra raza negra Porque es que Esta canción Además de haberla hecho Además de haberla hecho Yo Tomando como ejemplo Lo de Colástico Romero Con mi tío Y lo de la canción De mi papá La hice porque También en Bogotá Cuando yo trabajaba En la Contraloría Nacional Yo Pretendía A una Ingeniera Que trabajaba Enamorado Y resulta Que ella Llegó a oídos míos Que ella le decía A los compañeros Bajo del negro ese Entonces Resulta Que después Después Ay papá Entonces después Aonde Entonces lloraba Y después Yo me reía La que no estaba Del negro Entonces se llama Dios nos hizo lo mismo Por eso dice Dejate de vanidad Con el color Que con tu pelo rubio Y tus ojos verdes Por donde quiera Que me encuentras Me ofendes Si al final Somos lo mismo En el panteón El mismo Dios Que tú tienes Tengo yo El mismo Dios Que me quiere A ti te quiere Entonces ¿Por qué me insultas Sin razón? Porque no tengo El color de piel Que tienes Ay Deja la vanidad Que el color Nada vale Deja la vanidad Que el color Nada vale Seña en la eternidad Todos somos iguales Seña en la eternidad Todos somos iguales Ay Deja la vanidad Ay hombre Que el color Nada vale Y ve Con el mismo Entusiasmo Hoy Promocionando Estos Esta pareja De artista Que definitivamente Están muy consagrados Con tanta historia Musical Y que viene Pues De región También Donde Se consume muy bien La música de acordeón Donde Hay excelentes Y grandes Compositores Grandes Verseadores Tenemos Grandes Intérpretes Y muy buenos Artistas De todas Estas regiones Bueno José Luis Villero Y Adelmo De La Rosa Que hoy están aquí Promocionando El trabajo Con el mismo Entusiasmo Bueno ¿Qué más podemos decir De esta bonita Unión que tenemos Para presentársela A Colombia Y al mundo? Bueno Precisamente Cuando yo grabé La primera vez Con César Ochoa Que hicimos un éxito Si el mar se volviera ron De ahí mismo Se desprendió Mi madre Y yo Que era El título Del trabajo Bueno Allí en Valledupar Cuando llegué Me decían Sobre todo En Villanueva Que a veces son Como regionalistas Algunos No todos Me decían Henry ¿Tú por qué Vas a grabar Con un sabanero Que no hay que coser Un momentico Por favor Un momentico Que allá Allá hay material Allá hay material Y además Este muchacho No es ningún aparecido Es hijo del maestro Calixto Ochoa Y no tanto Porque sea hijo Del maestro Calixto Ochoa Sino porque tiene Toca muy bien Y yo decidí Hacer la unión Con este muchacho Y sonamos A nivel nacional Trabajamos mucho Porque plata Se hicimos Para ese entonces Yami Rodríguez Anduvo con nosotros Tocando cajas Y toda esa gente Y ellos Venían contentos Porque estaban En una bonanza Yo les pagaba A ellos Para ese entonces Silvestre pagaba 60, 70 Yo les pagaba 150 Les pagaba yo Porque siempre me ha gustado Pagar desde pelado Desde niño Pagar bien Para que el músico Toque con ganas Pagarle bien Entonces luego Hicimos una segunda producción De ahí Que hay enfermo Y no volví a cantar Hasta ahora Y luego ya Con Adelmo Ya volvimos Volvimos a encontrarnos Después de muchos festivales Donde yo venía Y ganaba En todos esos festivales Y él presentaba Canciones inéditas Hablábamos poquito Porque él estaba En su cuento Y yo estaba En lo mío En lo de la piqueria Y luego nos encontramos Y dije Caramba yo Bueno vamos a hacerla Canciones Inéditas Y yo voy cantando Un buen intérprete Que es mejor unión Y yo un excelente acorde Entonces nuevamente Cuando yo envío Este material Antes de salir Para Incluso lo mandé A Carlos Malo El de A una sirena Imagínese Se lo mandé A muchos compositorios A Sergio Moya Molina Oye excelente Excelente Porque le mandé Fue Al principio Le mandé Fue la rogada Buen tema Oye Un paseo Si Excelente vallenato Y me felicitaron Cantaste muy bien Y en la corrupción Está muy bien Ejecutado Te auguro éxito Yo estoy seguro Que apenas llegues aquí A Valledupar Con el trabajo Las emisoras Te van a apoyar Como siempre Bueno Redes sociales Como lo encuentran En redes sociales Para que de pronto Las personas Los empiecen a seguir Empiecen a conocer Bueno En Facebook Yo me encuentro Me pueden encontrar Como José Luis Villero Daza Versos del alma Mi página El rey del verso Rey del verso Y página José Luis Villero También Lo mismo que en Instagram Me pueden encontrar Como arroba José Luis Villero En Twitter Igualmente Y bueno Mi número telefónico Es 315 Mi número de celular 315 Y eso es el teléfono 315 315 927 315 927 70 5 6 315 927 70 5 6 Y estoy a la orden Para todos Las 24 horas del día Me pueden llamar A felicitarme O insultarme Como quieran A invitarlo Adelmo Y también Usted en las redes sociales Bueno También si En Facebook Me aparezco así como Adelmo Adelmo de la Rosa Cierto En Instagram También como Arroba Adelmo De la Rosa Mi correo es Adelmo 60 Arroba Hotmail .es Y mi teléfono Es 301 338 70 45 301 338 70 45 Bueno Ahí están los contactos Mariali Bueno José A mi sigue surgiendo Una duda Y es que Como José Luis Villero Como se conoció Como buscó este Acordeonista Acordeonero Que es cienciano Como fue eso O sea rapidito Cuéntanos como fue eso Porque es cienciano Y tu eres de otro lugar Entonces como fue esa unión Bueno lo que pasa Es que mi esposa Estudia en una universidad Donde él es tesorero Y es coordinador Académico Coordinador Comercial Se llama la fundación Martín Luther King Ella estudia administración De empresa Ahí Entonces cuando yo le iba A pagar semestre Ya nos encontramos Y fue Hombre que Que bien encontrarte Por aquí No si Rubio es mi esposa Y tal Empezamos a hablar Entonces De ahí empezamos a coordinar Y fuimos despacio Ya cuando Dije no ya las canciones Están Entonces yo le entregué Las tres canciones Que tenía Y no Mete esas tres canciones Entonces Él fue Hizo todas las bases Todas las guías Y me llevó Me llevó Los estudios A la casa Donde canté Sentado Adolorido Porque todavía Siento dolor Porque el accidente mío Es un milagro La verdad es que Todo el mundo Y todavía le doy Gracias a Dios Porque yo cuando Cuando estaba ahí Que se me quería ir La vista Le decía Señor No me vayas a dejar aquí Todavía no Todavía no Todavía no Bueno Vamos a hacer algo José Nos vamos A una pequeña pausa Cortica Y ya regresamos Con más aquí En Vive la Tarde Ya regresamos Vive la Tarde Canal 12 El canal de Sucre Sentir que vuelas Sobre las montañas Y a la vez disfrutas Del mar azul O de un atardecer increíble Es posible Con Claro TV Satelital Que tiene canales HD Para que disfrutes Más entretenimiento Llévalo en combo Con internet inalámbrico Llama al numeral 400 Eléctricos La 18 Nos trasladamos A nuestra nueva dirección Carrera 17 Número 2447 En la calle Nariño Diagonal Alantigua Uri Todo en materiales eléctricos Herramientas Transformadores Iluminación LED Electrobombas Extractores de aire Y mucho más Teléfono 280 7424 Recuerda Nuestra nueva set Eléctricos La 18 En la calle Nariño Diagonal Alantigua Uri Te esperamos Disfrute y comparte Tus mejores momentos En uno de los casinos Más hermosos Y modernos De la región A la altura De los mejores Del mundo Río Casino Nos encanta Servirles Máquinas Pagamonedas Mesas tradicionales De blackjack Ruleta Poker Y muchas más Opciones Para sentirse a gusto Deja de tentar Por las delicias De nuestro restaurante Café Bar Gato Pardo Con la mejor cocina Para satisfacer Los paladares Más exigentes Río Casino VITAM Secretaría de Asuntos Sociales Y Alcaldía de Cincelejo Transformamos Ciudad Tú tranquilo Que EIS con maderas Y Brilla de Surtigás Facilitan todo el proceso Y lleves los mejores productos Para tu construcción Y hogar Fuimos los pioneros Con el crédito Brilla Y aseguramos Que recibirás El mejor servicio Aprovecha tu cupo Solo necesitas Los dos últimos recibos Y la copia De tu cédula Llámanos Al 316 527 3688 Y te visitamos Plan Súbete a tu moto De Brilla de Surtigás Es un plan a tu medida Para que estrenes La moto que quieras Cuando quieras Solo debes seguir Los siguientes cuatro pasos Y sales con tu moto Busca los puntos identificados Con el plan Súbete a tu moto De Brilla Y encuentra la moto Que quieras Verifica con tu vendedor El monto disponible En cupo aprobado Brilla Presenta tu cédula Y dos facturas de gas Para solicitar La financiación del valor Que no alcanza Cubrir tu cupo Súbete en tu moto Y arranca Sin cuota de manejo Sin estudios de crédito En cómodas cuotas Sin trámites demorados Más información Llama ya Al asterisco 164 Y los servicios Continuamos con Vive la tarde Canal 12 El canal de Sucre Bueno, de verdad que hemos tenido Una tarde con mucha historia Con mucho conocimiento No solamente de la música De acordeón Sino también de los versos Y algo más Mariali, ¿le encantan los versos? Me encantan los versos Y me gusta eso Que transmiten ellos Esa alegría Y ese amor Y sentir por su vallenato Y por versear Aunque se equivocaron Con mi nombre Pero me encantó El final Pero hizo muy bien Claro A mí me gusta A todas las mujeres Nos gusta que nos verse Bueno, nos despedimos 421 minutos A José, gracias A Delmo también Gracias por estar aquí con nosotros Nos despedimos cantando Porque en Vive la tarde Nos despedimos Es con buena música Ya me voy a despedir Con un profundo dolor Ya me voy a despedir Con un profundo dolor Me duele en el corazón Porque me tengo que ir Me duele en el corazón Porque me tengo que ir Ya me voy del Canal 12 Ya me voy del Canal 12 Y me dan ganas de llorar Ay, gracias Marial y José Por esta oportunidad Ay, gracias Marial y José Por esta oportunidad Hasta pronto Dios me los guarde Y me los bendiga Y de nuevo con ustedes Luisa Fernanda Durán Cuando me dijiste Que tú eras celoso Yo no me imaginaba Cómo era la cosa Porque es que los celos Lo dañan todos Y yo pensaba Que era muy chévere Que alguien se ocupara De sufrir por mí Que alguien me celara Al verme reír Pero no imaginé Que todo era distinto Y así empezaron Los celos y los tira Que jala Tantos dudos Que humillar de rabia Y a derrumbarse Nuestro amor Inexistentes Eran las cosas que tú pensabas Mis implicaciones no importaban Solamente tu duda de amor No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor No me busques No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor Solo le pido a Dios Que me perdones Si yo te echo daño Que me perdone Todo lo malo Que me perdone Que me perdone No me busques No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor Eres tierno y dulce También amoroso Pero lo que me aburre Es verte celoso A veces irascible Lleno de rabia Un hasta siempre Queda en el viento No pidas que vuelva Que ya dije adiós Yo cuando me marcho Aunque con dolor Mas nunca regreso Aunque a mí me duela A Dios le pido Que te haga más suave El sufrimiento Porque ya para mí Es un tormento Es saber lo que vas a sufrir Seré tu amiga La que nunca te dirán Te quiero Para no confundir Tus sentimientos Haré todo Haré todo Para verte reír No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor No me busques No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor Solo le pido a Dios Que me perdones Si yo te echo daño Que me perdone Todo lo malo Que me perdone Que me perdone No me busques No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor Ay, pero no me, no me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor No me busques No me busques No me llames Que esto terminó Separar no me produce A mí un gran dolor No me busques No me llames Que esto terminó Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Advanced X X Y X X. X X